Quisiera una reflexión suya con respecto a la situación que se viene presentando con los venezolanos que están en el exterior. Hemos visto a través de las redes que están sufriendo discriminación, agresiones, atropellos, maltratos. Y también quisiera un mensaje a usted como primer magistrado nacional, como máxima autoridad del país. ¿Qué le dice a usted a aquellos venezolanos que están pensando irse del país y que corren riesgo de que sean maltratados en otros países como está pasando actualmente? Incluso también quisiera que comentara algunas informaciones que se han difundido, que se han establecido alguna comparación. Diciendo que la salida de venezolanos hacia el exterior, dan una cifra de 3 millones de venezolanos que supuestamente han salido. No sé si es una cifra oficial, pero con respecto a esto, se está estableciendo, se ha comparado la salida de venezolanos del país con la situación de refugiados en otros países. Quisiera una reflexión suya sobre estos temas. Bueno, muchas gracias Liz Flores de Venevisión. Empiezo otra vez por la pregunta última, la pregunta número 3. Sobre Venezuela, bueno, ustedes saben, hay laboratorios mediáticos que tratan de presentar una situación que ya han aplicado a otros países. Esta situación afecta efectivamente a sectores de la población. Efectivamente hay un grupo de venezolanos que se han visto afectados por esta campaña. Algunos se han visto tentados a salir del país. Es su derecho, tienen la libertad y se han ido a otros destinos. El número es muchísimo menor a las cifras que tratan de posicionar algunos presidentes del grupo de derecha este anti-venezolano, llamado Grupo de Lima. Porque tratan de presentar ante los medios de comunicación que hay un éxodo masivo. Por favor, cuando sabemos que uno de los países que más problemas tiene, lamentablemente lo digo, en este sentido de desplazamiento interno e internacional, ha sido y es Colombia. Colombia tiene 10 millones de ciudadanos fuera de su país. 10 millones de un país del tamaño de Colombia. En Venezuela hay 5.600.000 colombianos. Creo que la cifra pudiera ser más. Quienes me escuchan, me ven. O por televisión, nos escuchan por radio, nos ven por las redes sociales, por Facebook Live, Periscope, Twitter, Instagram. Deben saber que si uno va para Maracaibo, o a Cumaná, o a Del Tamacuro, o vas a Petare, te consigues decenas de colombianos. O miento. Compatriotas venezolanos presentes. Te encuentras colombianos en cualquier oficina de trabajo. Seguramente aquí, entre los camarógrafos, si hiciéramos una encuesta, aparecería 30% de personas colombianas. Y llegan todos los días nuevos. Ahora, sobre eso nadie ha hecho una campaña. Ninguna emisora de televisión, ni hemos visto declaración de nadie. Hoy, nosotros recibimos refugiados permanentes. Consta en ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, como Venezuela, año tras año, tiene una conducta ejemplar en recibir refugiados. Ahora, ¿qué le diría yo, Liz? Venezuela es el mejor país del mundo. Y se está comprobando. Y esto no significa hablar de ningún país, o hablar mal, ¿no? Significa que nosotros, mira, tenemos un país especial, hermoso. Yo sé de casos, porque me lo han contado a mí personalmente, Liz. Yo estoy pendiente de todo. Sé del caso de una persona que se fue para España. Habló conmigo, porque yo me enteré del caso y lo llamé. Vendió el apartamento que tenía en la Castellana. Vendió el apartamento en Margarita. Y se fue, porque me voy de esta dictadura, dijo. Venezolano. Y se fue a Madrid. Y cuando llegó allá, tenía que pagar la luz bien cara. El gas bien caro. Tenía que pagar impuestos por la forma de caminar. Tenía que pagar una gasolina al precio de euros internacionales, etcétera, etcétera. Y además tenía que pagar un alquiler para medio vivir, medio vivir en las condiciones que vivía aquí en Venezuela. Al final, al pasar el tiempo, terminó viviendo alquilado en un barrio en las afueras de Madrid. Me cuenta él. Y contaba un euro detrás del otro para pagar el alquiler. Y un día, llorando en su habitación, decidió me regreso a mi país. Y se regresó. Sigue siendo opositor, porque es muy opositor. Muy, 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 muy. Es de los que ponen las banderas al revés, me dijo él. Presidente, yo soy de los que pongo las banderas al revés. Y no hagas eso, le dije yo. Pero descubrió que Venezuela es Venezuela. Para nosotros los venezolanos. Para nosotros, pues. No quiero hablar o referirme de forma despectiva, como hacen de Venezuela en el exterior, de ningún país. Venezuela es Venezuela, ¿vale? Esto es nuestra hermosa patria. Y tenemos que construirla nosotros. Convertirla en un paraíso. De convivencia, de armonía, de felicidad. Mira los carnavales. Aquí no te cobran ni medio para ponerte tu disfraz y salir a bailar. Las mejores orquestas del mundo. Ve a hacer eso en otras partes. Sé de otra persona, una muchacha. Clase media popular, la puedo llamar. Hizo lo mismo, ¿vale? Vendió el apartamento en Caricuado. Y se fue a Panamá. Y se encontró con la campaña contra los venezolanos en Panamá. ¿Y quién alenta la campaña contra los venezolanos en Panamá? La prensa de derecha, aliada de la MUP, aliada de Julio Borges. Y se sintió en carne propia la discriminación de esa prensa de derecha y de sectores allá. No del pueblo panameño que nos ama. De sectores de la derecha. Una campaña xenofóbica. Al pasar de seis meses vino, como me dijo ella, presidente, vine arruinada, ¿oyó? Me dijo, ya sé lo que es la vida. Y mi país no lo cambio por nada, me dijo. Sigue siendo opositora. No la pude convencer. Hice otro caso que se fue a Bogotá. En Colombia se ha desarrollado una campaña xenofóbica anti-venezolana, anti-bolivariana, que no tiene parangón en 200 años. Yo rechazo las campañas xenofóbicas anti-venezolanas, de la derecha regional, de la derecha internacional, de la prensa mundial contra los venezolanos y venezolanas. Y he dado orientaciones a la Cancillería, a todas las embajadas y consulados, de prestar apoyo especial. Sobre todo ahora que abrimos la inscripción electoral. Ahí se va a ver el número de venezolanos realmente que está en el exterior. Porque la inscripción electoral, además, va acompañada de un proceso de inscripción consular para el apoyo a los venezolanos en el exterior. Apoyar. Si son dos venezolanos, hay que apoyarlos. Si es un millón, hay que apoyarlos. Lo que sea, hay que apoyarlos. Son nuestros compatriotas. Y que sepan, los venezolanos y venezolanas que nos escuchan en el exterior, que aquí tienen su tierra, aquí tienen a un pueblo, aquí tienen su familia, aquí tienen a nuestra Venezuela. Un país inigualable. En calor humano, en solidaridad. Los que han vivido en el exterior, sabemos, porque yo viví en una etapa, sabemos que es chévere ir para acá y ir para allá. Pero que cuando uno llega aquí, es nuestra patria. Hay que cultivar el amor a Venezuela. Los valores de los venezolanos. Y a los venezolanos les digo, levanten la frente y defiendan, donde estén, en cualquier lugar del mundo, su derecho a la dignidad. Y el respeto a nuestra condición de hijos de Simón Bolívar, de esta patria hermosa que amamos, que se llama Venezuela. Gracias.